¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Dinizon Barilistro y un nuevo video para el canal. Estamos aquí pues en una carrera GTA Online después de tanto tiempo sin subir GTA Online. Bueno, GTA Online sí, pero son las carreras, me refiero a eso. Y pues vamos a pasarnos esta carrera muy rápido para luego ayudarle a mi amigo acá para hacer unas planeaciones, ayudarle a hacer misiones. Bueno, 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 tranquilita gente, tranquilita. Vamos a ver, son dos vueltas, como siempre pongan las carreras dos vueltas, es para asegurarme una vuelta por si acaso vayas perdiendo ya en la segunda remontar. ¡Ay, que la carrera GTA! ¡Que la carrera GTA! ¡Ahora verás tú, Dinizon! ¡Ahora verás tú! Pero siente que en cualquier momento me va a reventar la gente, así que tengo que estar preparado y estoy en segunda posición, ¿verdad? Me vas a coger aquí unos misilacos y toma, que te di, toma, que te di. ¡Oye, que se me esquivó toditos! Ya estoy muerto, ya estoy muerto, ya estoy muerto. Siente que me va a coger y aquí... ¡Que esto es más fácil que cualquier cosa que eche en mi vida! ¡Guau, guau, 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 guau! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah, Dinizon, que tienes una vuelta de ventaja! O sea, me lo pasé de team... de team pirula y, que así digo... Me lo pasé un 2x3, estaba más fácil que... 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 No digo, no voy a decir ninguna patinada porque luego hay gente que... Tal vez se lo tome mal, así que mejor me quedo callado. A ver, vamos a ver que estaba más fácil que la tabla del 1 Por así decirlo, a ver Aunque ya tiempo que no digo Está más fácil que tu hermana Eso me acuerdo que si un amigo, un compañero En el colegio que me hace decir eso Pues bueno, vamos a intentarlo Pasar nuevamente, creo que ¿Qué carajo? ¡Uy! Se me abre la puerta Se me abre la puerta, se me abre la puerta ¿Quién quiere entrar conmigo, señor? ¿Usted quiere entrar conmigo? ¿Dónde está el señor? Se perdió el señor Se perdió el señor, se perdió ¡Eh! Que casi me voy mal, que casi me voy mal Pues nada Vamos a pasar en esta carrera Llega mucha ventaja, tengo el carro de Danny Rep No van a decir que le copié a Danny Rep Porque yo no le copié nada a Danny Rep Solo que me gustó este color aquí, lo estaba tuneando Aparecieron estos colores Y pues quedó bacano, quedó chido Y me gustó, y pues ya la mierda ¡Ah! Y también abajo les dejaré este Un enlace para que se unan a mi nueva crew que acabo de creer Como amigo Meneses ¿Adrián Meneses? Si no me equivoco No, bueno, no va a decir nada Porque luego voy a hablar mal Entonces no quiero estar hablando mal de su nombre Entonces, bueno, más conocido como el Chito en mis videos Ya, con él hicimos una crew Y abajo les dejaré el enlace para que se unan a mi crew Pues ya, solo eso Una se llama a mi crew perros Vamos a pasarnos otra vez a la primera 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 Otra vez a la primera, chavales Chavales, si exploto Chavales Uy, cada día me vuelvo más pro en GTA Eso es un hecho Acá hay algo más pro en GTA ¡No! ¡Que voy en segundo! ¡No! ¡No! ¡Maldita radio! ¡No! ¡Vali verga! ¡Vali verga! ¡No te creo! ¡Maldita radio! Dijo así un rato ¿Por qué no te apagas? ¡No, vali verga! ¿Quién entró en primero? ¡No! ¡Vali verga! ¡Vali verga! ¡Vali verga! Regalo Fue Como un regalo sorpresa Mis chistes son Mis chistes son para matárselo Mis chistes son para matárselo No jodas No jodas No jodas Es en serio Es en serio ¿Qué? ¿A quién se quedó el regalo? ¡Tengo para ganarle! No, 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 mierda No ¿Quién va en primer lugar a regalo? ¿Y quién? ¡No! ¡Que me paso! 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 ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Pensé que ese man de ahí Era regalo Ya ni mierda Ese regalo Lo tengo a 22 segundos Bueno El regalo me acabo de ganar En mi fucking cara En mi fucking face Y pues Mierda Era poner una 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 proximidad No, mierda Ya acabó Pues nada Solo espero que les haya gustado Y en el próximo video Puedan regalar un me gusta Y compartirlo A todos los amigos Si les gustó A ustedes también Pues Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Un video Y pues nada Sin nada más Que llenir Adiós Que me como todo eso Porque soy un maldito Vamos a salir aquí No mierda Me iba a bajar del coche Para trulearlos A todos ellos Pues nada Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y pues adiós No mierda No mierda